O en todo caso, este video le pasan a usted, por favor, me encantaría invitarlo aquí Para que dé unas clases a mi gente, a mi público que son mongoloides, son tarados, son imbéciles Y le gusta romper rejas, le gusta caer chocolatada, por favor Quisiera que des una charla a esta sarta de pajero Un saludo para KimiCat, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones para ti y para tu pareja, Poncho Un abrazo, ya sé que están en una semana chicos, felicidades Ya, les comento chicos, este video, este video fue cuando, puta, hace 4 o 5 años creo Miento, 5, no, 6 años creo Cuando me fui a una discoteca, me invitó Luis Cano, por ahí, y tuve una pelea ahí Entonces ahí me metieron un cachetadón, y yo como soy un caballero, yo no respondo a las cachetadas Yo soy un caballero y jamás tocaría a una mujer Yo simplemente recibí la cachetada y safe Así fue mi rey, porque si fuera cabesivo Ya, a ver Espera, ya, 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 lo más real Tú no me vas a generar a mí ¿Yo qué estoy diciendo? No prefieres a ellos que a mí Ah no, miento, miento, esta weyada fue hace tiempo, mi rey Esta weyada fue hace tiempo, causa, hace tiempo Cuando estuve con nuestro emigrón en Smashcast Puta, años, men Cuando podías poner gif, algo así Amo, estoy haciendo mi stream No me importa tu stream Ya no me importa, siempre he tratado de apoyarte en todo, pero esta vez no aguanto Ay amor, si me quieres, me quieres con todo de stream No, ya, no me importa, ya, ya, ok, fuente Fuente, 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 fuente No me puedes preferir por ellos, no entiendo Amor, este es mi trabajo, tú sabes que Pero no, siempre es lo mismo Yo siempre estoy aguantando todo por ti Por ellos, o sea, por ti, siempre estoy aguantando todo Amor Toma, estás un distemper, man, te lo juro Se me va a reñar, de verdad Tengo que tener un correazo No estoy llanto El vídeo más o menos, hermano Sobre el, sobre el, sobre el, sobre el pene chico Mira, esta señora es de la puta madre, hermano Sabes, mira, tú sabes Hay grupos como Beba Army Obviamente que yo no soy el líder Pero hay grupos troll como Beba Army, Alpaca Army Cuchito 4.0 No sé, Joda Army Entonces, esos grupos se llaman La Voz, o sea, se pasan la voz, diré Y ponen el enlace directo de cualquier persona X Para joder Entran 4, 5, 10 Uno de los 10 Graba el vídeo Lo ponen otros grupos Entran 10, 20, 30 Y así entran 100 Pero, yo he visto mucha gente Mira, por hacer eso Bueno, las personas que han hecho eso contra mí Me han perjudicado Porque me metieron una denuncia Estuve en una denuncia, gente De... No voy a decir de quién Porque el caso está No está archivado Pero está ahí, hermano Como que está en stand-by Y no quiero como que cagarme otra vez Tuve que parar un abogado Mil soles, hermano Cagao, papi Entonces Esta señora Como que me he dado cuenta que Tiene... Tiene bolas, pero la señora O sea, tiene correa Aguanta todo, hermano Y se presta para la huevada Hablar un poquito sobre el... Sobre el... Sobre... El pene chico Hola, Jesús Amén, amén Vamos Hay una persona que tiene el miembro chico Le pedimos a Dios Que sane su vida Que limpie su herida Que honre a Dios En Dios le dio un pene Dios le dio su vida Y tenemos que ser agradecido con Dios Obviamente ¿Qué cosa es, Chipy? Entonces la persona que tiene el miembro chico No deben acomplejarse Obviamente Deben perder su autoestima Así se habla, Ceñito Un saludo Para ti, Ceñito La verdad Yo tengo pene pequeño Y por tener pene pequeño No... Puta ¿Por qué me va a dar vergüenza Mear? ¿Por qué me va a dar vergüenza Mandar mi padre, hermano? Me llega el pincho Normal, papi Somos nosotros Los que tenemos penes pequeños Tenemos autoestima, mi rey No deben perder su identidad Porque son hombres Obvio Obviamente Obviamente Exactamente No como Jona Que se corta el pipilí O le da vergüenza el pipilí Y se convierte No jodas, pey man Y las mujeres que no le valoran Exacto Son personas que deshonran a Dios Exactamente Dios no... Ustedes no piensen que queda olvidado Lo que hace una mujer cuando abandona Obvio Y que diga Ay, tienes el pene chico Exactamente Y destruye el hogar Y le entra el demonio Y destruye la obra de Dios Que Dios constituye el matrimonio Mi... Mi novia me quiere dejar por un zambo Después, peren Lo importante que sepa moverse Sí o no Ya, si eso es lo importante Yo sé Obviamente, Ceñito Tú sabes No importa el tamaño Así sea de 30 centímetros O de 5 Lo que importa es Cómo se mueve, hermano Cómo se mueve el gusano Papi El gusano si no se mueve No come, mi rey Entonces... ¿Verdad? Ya Tiene que perder la autoestima ¿Por qué? Porque ustedes son completos El que tenga pequeño Eso no lo hace menos que otro que tenga grande Obvio Y el que tiene grande hace daño a las mujeres Y el que tiene grande también sufre Porque no... No... No disfruta Exacto Porque no... No entra todo, pez Es un problema que tiene Pero lo puede vencer ¿Cómo se vence? Buscando a Dios Que Dios va a regular Todo su sistema de usted El que tiene chico Si Dios quiere Se lo agranda Por favor Diosito Por favor Diosito Escúcheme Diosito Sanguchito Creo en Dios Todo el Dios poderoso Creo en Jesucristo Por favor Quiero que me bendigas Con 5 centímetros más Por favor Mentira Es una broma No se juega con Dios Es obediente Honrar a Dios Dodoria Nunca he visto un miembro De 40 centímetros Ni me sé creer, hermano Yo no me acuerdo Creo en Dios Todo poderoso ¿No? Creer del cielo y de la tierra No has visto Eso no existe Yo creo que no existe Eso se asistirá Pero Pero se lo harán Superficialmente De plástico De que sé De que sé yo Eso no existe Existirá de juguete Pero no de un De que un hombre Tenga tal cosa De que fuera un gigante Exacto Oye, esta Mira De verdad De verdad Esta ceñito Es muy gozo Mi rey Ustedes dirán Ja ja Da risa Da risa Pero date cuenta Lo que habla, papi La ceñito Es una concha De su madre Mi rey Un aplauso Para la ceñito De verdad Ceñito Si usted Si usted Me escucha O en todo caso Este video Le pasan a usted Por favor Me encantaría Invitarlo aquí Para que dé unas clases A mi gente A mi público Que son Son mongoloides Son tarados Son imbéciles Y le gusta romper rejas Le gusta Cagar chocolatadas Por favor Quisiera que des Una charla A esta sarta De pajeros Y estúpidos Gracias Gracias Ya gente A ver Pasen más videos Chicos Me ha gustado Este video Mi rey A ver En el discord Que está Que está Música ¿Por qué estoy aquí? ¿Papá eres tú? ¿Papá? Hijo Ya sabes que no tienes que hacer eso Y sigues haciéndolo Por favor Men Que buena Tío Esta hueá así Hermano Esto merece un Oscar Yo soy ti Pero yo no quiero que te sigan Más en mis páginas Al lío Te amo Si tan solo me veré Yo soy Cucha Soy madre Puta Que sana Mira Yo con golosor Tenemos algo en común Que no tenemos viejos De verdad No tenemos papá Pero bueno A ver Pasen videos Chicos Pasen cualquier tipo de video Pero que de risa Pe papi ¿Qué? Ay mira Que cagona Tío O sea mira Ahí está el pata Con la flaca Y la flaca O sea Le quiere dar un beso Supuestamente Y la pata Cierra los ojos Porque La flaca No se aterra los ojos La flaca La está tapando Entonces ¿Quién va a querer Que eso El chimbote Vamos botar Que lo ves A ver Mira Mira Encima mete lengua Ven Que hijo de perra Oye Esa flaca Hermano Azman Que cagona Y tú sabes Que el bro Bueno El bro El chimbo Él lo disfruta Mi rey Porque a él le gusta Eso papi Tú sabes Que El El confundido Es muy difícil Que tenga Que consiga Chicos Hombres Que se fijen En él Porque lamentablemente No hay muchos ¿No? Son pocos Los confundidos Entonces Puta A los A los A los confundidos Le gustan los machos Los hombres Mano Macho Macho Y mira Está borracho El bro Está borracho Man Que cagones O sea El pata Está borracho Tío Que cagón Que cagón Tío No Eso no se hace Para mí Eso es Ser Cagonazo Mi rey Cagonazo Papi Hermano Escúchame Hermano Mírese Gente Yo quiero que ustedes Me digan Si el polo de Ivo Es así Con manchas oscuras Casi todo Todo el borde Casi todo el polo Hermano O O está sudando Este chancho ¿Está sudando? Oye ¿Está sudando Creo o no? A ver Con ese polo Le he visto ya Guelgón ¿Está sudando Causa? ¿Está sudando No? Confirmen Por favor Oye Está sudando No me jodas Que rico Que rico Poto Oye Tengo Causa Mira Lo dulcé mis piernas Una vez más ¿Ya? Mira el pinche Mira loco Ahí está ¿Cómo que no tengo piernas? A ver ¿Quién chucha me dice Que no tengo piernas Causa? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Tarado de mierda Yo no tengo pantorrillas Imbécil No piernas Las pantorrillas No es igual que piernas Tarado Imbécil de mierda A ver Otro video chico Otro video Pierda de Sky Ya Yo sinceramente Quisiera estar un día así hermano O sea Es como que algo Algo Que quisiera experimentar hermano Hola Pacheco Gracias por donar 100 Lujanes lagarto Hola Cuchito ¿Puedes saludar a KimiCat? Un saludo para KimiCat ¿Cómo estás? Saludos y bendiciones Para ti Y para tu pareja Poncho Un abrazo Ya sé que están una semana chicos Felicidades Ya a ver Otra Otra Pásame otra cosa Pelagarto Puta madre Hermana Oye me lo mané Si me perra Please Me lo mané En esa caca Primera vez que disfruto De un De un ¿Cómo se llama? De uno gemida Que gozo A ver A ver Ya Ya No no Oh no Oh no Oh no Peligro Oh no Anda 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 Lo hizo Vamos a repetición Vamos a repetición ¿Qué pasó? Oye huevón Era el alambre ¿No? Oye está cagado ¿Qué chucha fue huevón? Oye la gente está cagada Oye la gente está cagada huevón Era el alambre con púas ¿no? Son alambres con Oye que chucha Qué mierda tiene Man ¿Qué mierda tiene? Esa día ya No puedo hacer huevón Esa día ya